¿Qué es la libertad? Es un derecho que tenemos todos de que podemos elegir lo que queremos hacer sin lastimar a los demás. Para nosotros, señor, la independencia fue... significa que somos libres. Y en ese momento no nos gobernaba más el rey de España. Libertad. Identidad. Igualdad. Nación. Derechos. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Feliz Día de la Patria! Sé que somos un pueblo libre. La independencia es igual a la libertad. ¿Qué es, Demi, la independencia? Bueno, la dependencia es ser libres y ya no tener más al rey de España. ¡Muy bien! ¡Chau, profe! ¡Un beso grandote! ¡Chau! ¡Sen libres! ¡Escogen lo que queramos! ¡Hacernos qué? ¡Nos gustan! ¡Es la ley! ¡Verdad! ¡Vale! ¿Qué es para vos la independencia? La independencia es un... Es libre... ¿San libres? Libres... Elegir el país que queremos. Gracias a la independencia, hoy tenemos libertad. Eso significa que los pueblos sean dependientes y libres. Y eso es lo más importante para que haya paz. ¿Qué significa independencia? ¿Eh? ¿Ser qué? Ser libre. ¿Ser libre? ¿Eh? La independencia ocurre cuando somos libres para decidir. Con los países pasa lo mismo. Son independientes, pero no depende de otro país. La independencia, la libertad para elegir. La independencia, la libertad para elegir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!